Amigos estamos de cacería y bueno vamos a ver que encontramos el día de hoy Gracias Tienen figuras vintage amigos Las monturas Esta está un poco rara, no lo he visto ¿A qué será esta no sabes? Esa me parece que son las dos de siempre ¿De He-Man? Sí ¿Te salieron figuras vintage? Sí Exacto Este vellito está muy chido Son de Fisher-Price y un Han Solo Un hombre nuclear Es un escenetor ¿Está 30? ¿Está 100 litros? ¿En cuánto tiene el Capitán América? Dime 4. Este parece Shaquille O'Neal. ¿Está 100 litros? Amigos, vamos bastante bien. Encontramos este Capitán América, que es de Marvel Legends, está bien articulado. No trae accesorios, pero bueno, siempre salen por ahí accesorios extras. Y bueno, pues vamos a ver qué más conseguimos. Este parece Marvel Legends, pero no es. ¿Qué cuesta? Se puede vender. Amigos, conseguimos esta figura de Spider-Man. Es una figura básica. Nos la dejaron en $2 dólares, solo que la cabeza no es de él, se puede ver la diferencia. Bueno, vamos a ver qué más encontramos, amigos. $5 dólares este paquete de Godzilla. Vamos a ver. 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 Capitán América. Capitán América. ¡Yeah! ¡Ah! ¿Qué cuesta esta? Dos por un dólar. Dos por un dólar. Una figura de cárgolas. ¿En cuál tiene la máscara? 50 con el... O dice que tiene el... El mandil. Está todo completo. Está muy chido. A ver, bueno, me vea. La mayoría de estas figuras terminaron en descuento, por eso las miramos aquí en su empaque. Entonces, vamos a ver. No se supone la mala baja. Esperamos. Vamos a ver. Esas ingresó. Eso es veno. y de mariales y de mariales es que es bueno ah, fue el sol déjame ir allá yo traigo ah, pero se va a ser el 5 se va a poner el 5 para salchularla son buenas la tienes esta que es la quinta que es la quinta si vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta mesa amigos tienen un un Venom Spiderman vamos a ver Carnage uno color negro es de los 90's esta muy alto un día yo pero hasta a la mitad nada más y 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 amigos ya por último encontramos esta band de de batman es de la marca mega me imagino que es de los 70's pero no lo encontré este ninguna fecha esta muy muy chida y bueno amigos pues en un rato más les comparto lo que conseguí amigos ya estamos aquí en casa y bueno con mucho gusto les comparto lo que conseguí el día de hoy eh primeramente les comparto esta montura eh como se puede apreciar pues es es vintage el problema es que no reconozco la línea a la que pertenezca ya que pues hubo bastantes series eh en los ochentas y este pues no realmente no la no la reconozco amigos lo voy a poner por acá espero encontrar más información sobre ella y bueno pues ésta si la reconocemos fácil es de eh barocat y bueno se mira en buenas condiciones y bueno ya tenemos una extra eh consigui también esta espada que la verdad no se eh a que figura pertenezca tampoco está muy muy bonita está muy muy bonita y aparte se mira grande creo que eh si le quedaría muy bien una figura de 6 pulgadas pero un poco un poco grande pero bueno pero bueno también espero eh buscar más información sobre ella ah estas figuritas me las dieron a pues por un dólar y pues tenían a este esta gárgola y este es de Burger King pero de la línea de los creo que era Small Soldiers y bueno este perro de la gárgola es del 90 y 95 ahí dice no sé si se alcanza a enfocar bien y todavía le sirve su eh movimiento de acción que era esta pierna bueno no está muy muy bien bueno amigos eh conseguimos también dos figuras de Jurassic Park pueden ver es Alan Grant y este no recuerdo su nombre pero es el gordito al que el dinosaurio le escupe la cara de la primera película del 93 que se atasca en el Jeep este no es el se le salió una mano si no sé por qué razón pero bueno se le ha zafado una mano a esta figura y las demás pues son eh diferentes bueno tenemos también un Punisher de los 90's el cual eh me gustó mucho trae una un rifle y pues creo que debería tener más accesorios aquí tiene unos orificios donde iba algo pero no sé que sea bueno ahí está eh esta figura amigos es de eh Bruce Banner del Hulk del 2003 creo que era Eric Eric Bana el protagonista y bueno lo alcancé a reconocer ahí entre las figuras que eh donde estaba buscando bien tenemos dos Venom de las películas de Sam Raimi es un variante que es color morado y el clásico color eh negro son del mismo tamaño lo único que cambia es el color nada más es la misma figura eh tenemos bueno este amigos lo conseguí en en un evento que hubo ayer aquí en la ciudad donde vivo en Arlington Texas se llama este Saurot creo que se llama y bueno toda le sirve su esta cosa que sacaba chispas de la boca con la palantita la verdad que está en muy buenas condiciones la figura y a un muy buen precio 40 dólares la estoy checando y anda como en 90 100 dólares más o menos y con su pistola pues ya 180 bastante caro pero la pistola no la pude encontrar en línea creo que no hay más que reproducciones eh encontré estas figuras las dejaron en a 5 dólares de las cuales no sé de qué línea sean pero me gustó mucho el hacha que traen muy exagerada muy grande a comparación de la figura pero se mira muy muy bien es la misma figura como pueden apreciar y bueno 10 dólares por las dos y me las traje amigos bueno ya casi terminando tenemos a este niño de E.T. eh creo que el E.T. pues va aquí pero bueno solo solo encontramos una figurita voy a ver si puedo a este ah conseguir el E.T. y así ya tenerlo completo amigos bueno ahora tenemos al Capitán América el cual no trae accesorios pero también ya le conseguimos por ahí algunos esta figura es la que se me hace más clásica de todas bueno bueno es de Marvel Legends tenemos este de Rhino D. o Rhino de creo que es de Amazing Amazing Spider-Man estas figuras están muy muy cotizadas bueno no pueden ver el cuerno está un poquito tallado pero la condición es muy aceptable bueno amigos tenemos este carrito de la marca Tonka yo tengo algunos modelos de esta línea como ya lo he dicho se llama plástico sobre metal muy característico por estos tipo de llantitas y bueno como les digo tengo algunos tengo un Jeep un Bocho y tengo tengo varios ya de esta línea y bueno hoy me salió este otro y pues decidí comprarlo amigos y bueno amigos ya terminando les comparto la joya que encontré el día de hoy es el laboratorio móvil o el batil laboratorio móvil más bien es de la marca Mego y bueno este aquí le falta un vidrio y le faltarían unos como una grúa algo así que va aquí trae la insignia esta porque es removible pero si la trae esta cosa creo que si ensambla bien la tapa no está no se mira quebrada creo que si ensambla bien es lo que estoy haciendo el como le damos para quemacocos también funciona muy bien vamos a ponerlo por aquí y la puerta corrediza también funcionó bien ahogando también ahí está también tiene otra puerta por acá creo que es de los 70's esta esta no se ve esta van también le hace falta algo que va aquí es como una silla me imagino no se y no se si llevaría el el volante tal vez si debería llevarlo pero no lo trae amigos la quebrada de ahí pero igual estoy checando algunos en línea y están este mucho más dañados que esta y piden hasta 100 dólares por ella esta me costó a mí 40 dólares creo creo que fue un buen buen trato aparte que me gustó mucho como les digo es de la marca esta mego ahí pueden ver pero no tiene la fecha pero bueno esta muy muy bonita amigos la verdad que si los colores todo lo hacen ver muy bonita como les digo esto si les habla bien nada más que bueno ya lo haré con un poco más de tiempo bueno amigos espero les haya gustado el vídeo también las figuras si les gustó amigos por favor déjenme su like también si pueden compartir el vídeo con alguien que crean que le puede interesar les mando un gran saludo amigos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós